Perdóname Perdóname si algún día te fallé Perdóname, escucha por favor Si alguna vez lastimé tu amor Perdóname, volvamos a empezar ¿Por qué te vas? Siento morir por ti Espero todo es posible mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Estoy arrodillado delante de ti Nadando la tristeza, era mi única pieza Y ahora te perdí, mi vida ya no vale Y si te lastimé, te pido perdón Nunca fue mi intención Yo te quise, te amé, te adoré Nunca en la vida te ignoré Te llenaba de muchas rosas y tú hacías malas cosas ¿Qué pasó con ese amor que sentías? Siempre me decías que tú nunca te irías Pero ¿quién lo imaginaría? Que tú viajes sin regreso a mi dolería Y yo sé que el tiempo es sana Voy sufriendo ya una semana Pensando cada mañana ¿Por qué te fuiste mi villana? Espero no me llames cuando el dúo esté pegado Después de todo haber terminado Que no seré para ti Porque ya entendí Tú nunca volverás Y lo nuestro lo arrancarás De tu vida para siempre Perdóname si algún día te fallé Perdóname, escucha por favor Si alguna vez lastimé tu amor Perdóname, volvamos a empezar ¿Por qué te vas? Siento morir por ti Espero todo es posible, mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Hey, yo en la tele a Other World Music Legendario récord Other World Music Team A veces más, más, más... Muchísimas gracias a ti